De parte de importadora y distribuidora local estamos presentes en el evento bodas de la prensa. Estamos participando con nuestras marcas principales dirigidas a este segmento de clientes. Tenemos toda la línea de licores, champaña, vinos tintos, vinos blancos, tequilas. Tenemos también whisky, tenemos también las bebidas tipo gin, la vodka, vodka sky que lo tenemos también en la distribuidora. Y nuestras marcas Remington, Black & Decker, Oster que son una línea destinada para el hogar de los nicaragüenses. Y creemos que funciona perfectamente para todas las parejas que se van a casar y para las parejas también que ya son casadas. Durante la feria estaremos dando un 10% de descuento a todas las parejas que nos visiten. Igual las parejas pueden dejar reservado el licor de su fiesta aquí mismo en el stand. Y en el resto de productos tenemos el 10% de descuento.